En Macarena había ido a bailar con un grupo de amigos en Costa Negra, en Pampa y Obligado. Cuando salieron, un amigo de Macarena, que todavía tampoco sabemos por qué, manejaba su auto. Y cuando llegó a la intersección de esos dos semáforos, que es justo donde termina Aeroparque, fue embestida por otro auto, que era conducido por un piloto de Fórmula 4, un piloto de autos de carrera, que le provocó la gran lesión que hoy tiene, que en ese momento arrojó 1,46 de test de alcoholemia. Macarena durante estos tres años siempre estuvo al borde y al límite de la muerte. Esta es la realidad. Entonces, imagínate que emocionalmente eso nos desequilibró. Para nosotros fue aprender a convivir con todo eso y llegar hasta acá, donde desde el punto de vista neurológico no obtuvimos cambios, pero desde el punto de vista clínico, logramos que Maco esté un poco más estabilizada. Cuando a nosotros, en más de una oportunidad, nos preguntaban cuando Maca entraba en gravedad si tenía sentido seguir adelante y era cuestión de desconectarla, como, digamos, para dejar de sufrir y ya está, era un cuadro irreversible. Y la verdad que nosotros siempre tratamos de pensar de que no podemos decidir la muerte de Maca, que esto es algo que Dios o ella, hasta donde ella, resista. ¿Quién es esa persona que manejaba ese auto? La persona que manejaba ese auto se llama Santiago Edgardo Silboso. Un individuo que en ese momento tenía 39 años de edad. Como dije antes, era corredor de Fórmula 4, es un empresario, muchacho de la noche, aparentemente. Y eso es todo lo que sabemos. Se merece realmente que toda la justicia caiga sobre él, por haber actuado como actuó, por haber sido un asesino al volante, porque aparte de ser un profesional de lo que es el automovilismo, manejaba alcoholizado, cosa que era muy consciente que eso no se podía hacer. Y después, la parte humana. O sea, por todas esas cosas, nosotros pensamos que Silboso tiene que estar preso. La justicia con Macu no funcionó. El accidente fue en abril del 2015 y recién en julio del año 2017 se logró que a esta persona se le retire la licencia de conducir. La única diferencia que tenemos al día de hoy es que estamos esperando que sorteen un juzgado para que este muchacho vaya a juicio oral. Nadie nos va a devolver a Macarena como era, dinámica, activa, con proyectos. Eso no pasó y no creemos que va a pasar, porque por más que Maca se despierte, no sería de la misma manera. Pero pensamos que esto de que alguien pague por lo que le hizo a Macarena y por lo que nos hizo a nosotros como familia, es como un alivio a todo. ¿Un tiempo después creen que esa justicia puede llegar? Yo sigo creciendo en los milagros. En los milagros que son inherentes a Macarena. Desde el punto de vista legal, no. Ya la justicia fracasó. De todas maneras, nosotros vamos a seguir pidiendo justicia y vamos a seguir golpeando puertas y vamos a seguir haciendo notas y vamos a tratar de que el caso de Maca no quede en el olvido. Ojalá el caso de Maca marque un precedente para que esto no vuelva a pasar y para que realmente las personas que manejan alcoholizadas y que, no sé, agarran un auto y van a la velocidad que van, saben que pueden matar a alguien. Gracias. 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 Gracias.